i Están lista que este hilo todo bien y tú La valentina va a probar la su suerte en el pan para ayer traje la fúz para ayer dimos caleta jugo acá Buena Nico vamos a meter a la bala a la juguera al lado del río el atardecer floreció se ve precioso dale despacito y conoce lo primero Copia con los brazos y empuja con las piernas Estáis muy hecha para atrás, tu rueda delantera no tiene peso porque estáis como en posición de bajar Tienes que estar más centrada Mejor No es que es coordinación y es ritmo brazos para abajo para arriba eso eso ahora eso tenes que agarrarle el ritmo para cargar la rueda trasera acuérdate que es como un manual y mete pierna ahí pum pierna pierna fondo fondo eso dale dale cachai que le empezáis a agarrar un ritmo ¿sabéis qué? es hacer ese movimiento en la bajada pero allá te pegáis el manubrio a la cadera aquí cargo manubrio a la cadera manubrio a la cadera tiráis la bici para adelante para cargar tu peso atrás y cuando vais llegando arriba desde el plano tiráis la bici para atrás y ya que tenéis el peso acá arriba después simplemente dejáis pasar la bici te cargáis atrás de nuevo y te dais de nuevo al manubrio ya ¿quieres probar eso? aquí cargáis tu peso atrás así para aprovechar la baja echándote para atrás claro haciendo el tipo manual y cuando llegáis aquí el manubrio te lo traís ¿cierto que cuando estáis haciendo manual estáis haciendo presión con los brazos? ya esa presión la mantenís y te traís el manubrio aquí cuando la rodilla está arriba lo estáis haciendo súper bien partiste así y ahora estáis moviendo los brazos cambiando tu peso estoy orgulloso acabáis haciendo todo el gesto que tenéis que hacer no tengo nada a ir atrás ¿cuántos peses usas tú normalmente? 30 imagínate ¡ahí no! ¡ahí no! ¡ahí!! Mi amor, después yo te premio llevándote al cerro, ¿ya? Aquí carga ¡Pum! Está ahí copiando con mucho estilo Te falta sacar la velocidad nomás Lo que te juegan en contra es que, claro, tenés que estar hundiendo la suspensión para poder sacar velocidad y eso te resta Las doble suspensión no son lo más eficiente que hay para pump track A ver cómo nos va ¡Está blandita! ¡La cona! Es ágil la bicicleta Mi fondo está muy... Está muy para tu peso Estoy como con 50% saco Nos vemos, Mario Que estés bien, compadre ¿Te gustó lo que hicimos acá? Sí, está bacán Floreció Cuando partimos parecía casi, casi, casi basural Todo el bicarbono ¡Cacha! ¡Puro carbono tu bicicleta! ¡Vámonos! Ahí viene Chillancito Y ahora vamos a seguir por la quebrada para arriba La línea que paliaron los monos El Team Monkey Riders ¿Es Lucho? Sí, Lucho, Alex Y varios chiquillos más Es un grupo grande ¡Hasta aquí llega! Que brijo del lugar, como que no... Si me ponías acá y me decís que estás en las viñas, no te creo Hay un cactus gigante ahí arriba Se está poniendo al lado ¿Tiene frío? No Vale, te tengo una propuesta Tú vas adelante como conejito de indias Ya que nadie la ha bajado No, estoy loco Vayan ustedes, lluvia atrás Acuérdate, el síndrome de la niña perseguía El síndrome de la niña perseguía Tenías que cuidar mucho, ¿ya? Queremos ver el show, Valentina Esto se va a poner bueno Chitas que paliaron cabros ¿Qué querés que les diga? Un saludo Démosle mucho bla bla y... Y poca acción Oh, qué rico Me comí una roca gigante Oh, qué rico Bueno Que cosa más buena ¿Dónde está mi polola? Ah, dale, con confianza Seca Valentina Paz profesional Acá quiero tratar de conectar el salto con la pared Por la derecha Muy bien Nos viene persiguiendo Valentina Paz Quitémonos de su camino Qué suavidad, Valentina Paz Otro obstáculo Ahí Ahí estamos Oye, la snap ¿Dónde está la snap? Ah, la snap está camuflada Eh, ya Eh, sí Bueno Velocidad de confianza Va, ahí Bien, súper bien ¿Qué te pasó? ¿Está bien? Se caí de cara Estoy un poco de tierra hasta toda la nariz Yo creo Un trancón de maleza te tocó Sí Qué bueno que no te pasó nada, Sergio Y de repente, lo vi desaparecer Se lo comieron las malezas Lo vi desaparecer Y yo germán No hay cosa más rica que un porrazo el que salís caminando victorioso Se me va a haber quedado en la banca el parque Ya, vamos Ahora tenemos un apuro Se me quedó la handicam en algún lado O en la camioneta o en el parque Nos vemos compadres Sí, bacán Un gusto Llegó el momento de revisar los mensajes de Cristian Prime Germán, pasa el pantrón porque dejaste la cámara acá de nuevo De nuevo Ojo, te atajó El Nico te encontró la cámara Buena, Cris Qué grande, Nico Buen salto, JR Oye, como te atajó allá Quedó marcado, ¿no? Sacaste piedra, Juan Voy a tragar la mini con toda la chaya Porque hoy día terminé de arreglar toda la huelca ¿Qué día hoy día? Miércoles Miércoles Yo creo que mañana me vengo a dar una vuelta Y seguimos conversando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!